hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo una nueva información super ultra mega interesante en este caso ben affleck se une a la liga de la justicia como productor ejecutivo también como actor en este año warner bros estrenó una de las películas más espera del año la que era batman vs superman que bueno según ha sido muy vista la verdad este no he tenido chance de verla pero me gustaría verlo por lo menos en algún momento en este caso parece que cumplió su objetivo y las críticas han sido buenas pero en este caso la liga de la justicia reunirá a los héroes que ya hemos podido ver siendo introducido en el universo detendido de dc y quienes tendrán su propia película entre ellos sería batman que sería ben affleck y como les digo quien protagonizará y dirigirá a la cinta pero no es el único ben affleck que según informa a deadline a flex se une a la producción de justin league parte 1 esto podría ser una medida del estudio no sólo para depositar confianza en ben affleck quien tiene experiencia haciendo guiones de película y sino que también intentando controlar la producción de que no caiga en errores de su última entrega en este caso para quien no lo sabe la justin league parte 1 vendría para el 17 de noviembre de 2017 una información muy buena que bueno ya en este caso le está haciendo la competencia directa a lo que es marvel bueno chicos en este caso de la final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartirlo para que más personas pueden ver mis vídeos síganme en mis redes sociales like en facebook síganme en twitter para que estén pendiente de mi canal saben que los enlaces están en la descripción así que un saludito hasta la próxima chao un saludo hasta la próxima chao